Mayo 9 No deseando la muerte de los pecadores Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Ezequiel 18, 23 Lectura adicional recomendada Josué 24, 19 al 27 ¿De qué manera desea Dios que todos los seres humanos sean salvos? En la actualidad lo hace por medio de la convicción de pecado, justicia y juicio que lleva a cabo el espíritu en el mundo por medio del Evangelio, tal como en los tiempos antiguos lo hizo a través de la ley y de los profetas. Juan 16, 8 Dios muestra con claridad a las personas su gran miseria para que puedan acudir a él. Y él, para curar, mata, para verificar. Afirmamos que Dios no desea la muerte de los pecadores, puesto que llama por igual a todos al arrepentimiento y promete que algunos objeten a esto afirmando que tal cosa niega la elección de Dios, puesto que ha predestinado un número exacto para la salvación. El profeta no habla aquí del consejo oculto de Dios, sino tan solo del llamamiento que hace Dios a aquellos que desesperan en su miseria, para que puedan alcanzar la esperanza de perdón, arrepentirse y abrazar el ofrecimiento de la salvación. Si alguien objeta, por otro lado, que tal cosa demuestra que Dios actúa con un doble criterio, la respuesta es sencilla. Dios siempre desea lo mismo, aunque de diversas maneras y de una forma que nos resulta incomprensible. Aunque la voluntad de Dios es sencilla, implica una gran variedad de cosas en lo que concierne a nuestros sentidos. No sorprende que nuestros ojos queden tan cedados por la intensidad de la luz que seamos incapaces de dilucidar con certidumbre, como Dios desea que todos sean salvos y a la vez ha reservado a los reprobos para la destrucción eterna y desea que perezcan. Si bien ahora miramos como a través de espejo, oscuramente debiéramos darnos por satisfechos con la medida de nuestra propia inteligencia. 1 Corintios 13.12 Cuando un día seamos como Dios y le veamos cara a cara, aquello que nos resultaba oscuro se volverá claro. Meditación Al abordar textos como estos, no debemos intentar exaltar nuestra razón por encima de la revelación de Dios, privando así al texto de su fuerza. En lugar de eso, debemos gloriarnos en la gran salvación gratuita que se ofrece a todos los que escuchan el Evangelio. Estas son las buenas noticias que debemos llevar a todos los que nos rodean. Dios desea salvar a los pecadores que acuden a Él. Mayo 9. Perdónanos como también nosotros hemos perdonado. Mateo 6.12 Siempre debo recordar la gracia que recibo a diario y extender esa gracia a las personas en mi vida. Es verdad que uno de los pecados más grandes en nuestras relaciones es el pecado de olvidar. Considera la siguiente parábola de Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así salgar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo. Le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Mateo 18, 23 al 33. Todos somos demasiado olvidadizos. Fallamos en recordar la magnitud del amor y la misericordia que ha sido rociada sobre nosotros. Podemos olvidar que nunca pudimos haber merecido las mejores cosas de nuestra vida. Son nuestras solo por gracia. Este es el problema. En la medida que olvides la gracia que has recibido, te será más fácil no extender esa gracia a otros. Al olvidar lo mucho que has sido perdonado, te será más fácil no perdonar a otros. Si fracasas en tener un corazón agradecido por el amor recibido, será más sencillo para ti no amar a otros como deberías. Es y siempre ha sido verdad que nadie perdona mejor que una persona que ha sido persuadida profundamente por su propia necesidad del perdón de Dios. Nuestro Padre nos da lo que no nos merecemos. Entonces, ¿por qué no extendemos su gracia a otros? El llamado a perdonar inmediatamente expone nuestra necesidad del perdón. El llamado a ser misericordiosos nos recuerda lo mucho que necesitamos la misericordia de Dios. El llamado a perdonar es un llamado a recordar y a estar agradecido. Cuando recuerdas lo bajo que has caído, tendrás compasión hacia otros que han caído y desearás que alcance la misma gracia que te ha rescatado. Que Dios nos dé gracia para recordar y voluntad para dar a otro lo que hemos recibido. Para profundizar y ser alentado, Efesios 4, 25 al 32.